Comenzamos con información de partidos políticos. El que escucha, aprende, atiende y no se equivoca. Esto lo expresó el candidato en la gobernatura del estado, Omar Fayad Meneses, durante la toma de protesta de los candidatos a diputados locales de mayoría relativa, así como los de representación proporcional y los de suplentes de cada diputación. Acto que presenciaron a Armando Fischer Arteaga, delegado especial del Comité Jequitivo Nacional del CEN, los dirigentes estatales del Partido Revolucionario Institucional del PRI, Alberto Meléndez Zapodaca, presidente, y Emilce Miranda Munibes, secretaria general. Junto a ellos, Gonzalo Vadillo Ortiz, dirigente de la Comisión Estatal de Procesos Internos. La lista de candidatos a diputados locales, Simapán, Dulce María Muñiz Martínez, propietaria, por Sacualtipán, Horacio Trejo Vadillo, propietario, por San Felipe Orizatlán, Erika Zap Lara, propietaria, por Huejutla, Norma Alicia Andrea Fallat, propietaria, por Ixmi Quilpan, Luis Vega Cardón, propietario, por Huichapan, César Bravo Leal, propietario, por Actopan, Ernesto Vázquez Vaca, propietario, por APAN Manuel Fermín Rivera Peralta, propietario, por Tulancingo, Luis Alberto Marroquín Morato, propietario, y por Pachuca Poniente y Oriente, Erika Trujillo Ortiz, con José Ramón Vicente Díez como propietarios, por Tula Marcela Vieira Alamilla, propietaria, por Tepeji Araceli Velásquez Ramírez, propietaria, por Tiza Yuca, Ana Leticia Cuauhtepozo Pérez, propietaria, por Mineral de la Reforma Benigno Miguel Escamilla Baños, propietario, y por Tepe Apulco Maica Ortega Eguiluz, propietaria. Omar Fallad exhortó a los candidatos a acercarse con la ciudadanía para que conecten con la sociedad y lograr así ganar la simpatía y voluntad del sentir ciudadano, ya que lo importante, dijo, es la gente, las familias y el bienestar en la sociedad. Espero que hoy, cuando estén levantando la mano para decirle a su partido y con ello a la sociedad de su conjunto, que protestan lo que vamos a pedir, que protesten, estén conscientes de que en esta aventura la llamamos a un punto, lo que importa es la gente. díganle a la gente que van a trabajar con él, díganle a la gente que van a trabajar con su familia, por su bienestar, por su hogar, por su trabajo, por sus posibilidades, por sus oportunidades. Vayan a cada rincón en su momento y quiero realmente que se entienda con la sociedad y que conecten con él. Eso será lo más importante y lo que yo quiero pedirles a todas y a todos. Así dio paso a la toma de protesta. Les pregunto a todas y a todos ustedes si protestan cumplir y hacer cumplir con la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos que rigen a nuestro partido, el revolucionario institucional, con lealtad, honestidad, honradez, eficacia y eficiencia, apegado a los principios de la revolución para protestar al cargo de diputadas y diputados, diputados suplentes y diputados suplentes en ambos principios de mayoría relativa y representación proporcional, protestan ¡Sí, lo puedo! Estoy seguro que así será y si no, el Cristo, el Cristo, va a reemplazar, Enhorabuena, felicidades, el piso de la candidata que se ha tenido en la sala de la ciudad.